bueno y ahora voy a mandar pues un bolero que hace mucho tiempo que nos mando y este también es nuevo eh es el tema que hay que decir ya no estás más a mi lado corazón pues este es melodía y fijaros qué bonito es yo voy a empezar con una introducción de mi cosecha lo pienso hacer otra también muy bonita pero yo preferí mi dileta Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video